Bueno mi gente, siguiendo con esta ruta espectacular y maravilloso, aquí en Nirwa no podías dejar de venir a la finca La Faraónica, aquí en Nirwa, papás y mamás, es una finca agroturística, ya te voy a mostrar y te darán todos los detalles, pero de este 5 dólares tú puedes venir aquí a disfrutar, ya te voy a dar los detalles, no te preocupes, mira este es Keops, y Keops era el papá, y después viene el hijo, y después viene el nieto, así es que era una trilogía de pirámides, las cuales tú puedes entrar y disfrutarla las tres mi gente, calidad, quedé impresionado y esto está apenas una hora de Valencia, una hora de Arquisimeto, dos horas y tanto desde Caracas, y esto está certificado por la Embajada Egipcia mi gente, pura calidad para que sepan, el embajador de Egipto vino aquí porque no podía creer que había un sitio como esto en Venezuela, y les obsequio directamente la máscara de Tutankamón que será solamente a los presidentes o grandes celebridades, y tú puedes venir a disfrutar por nada más desde 5 dolarete mi gente, una calidad, bueno sigo viendo de verdad, quedo encantado con todo lo que hay en Nirwa, un turismo de altura, muy bueno, y baratongo mi gente, mira que preciosidad, ajá, y ahora sabes a dónde vamos, vamos a la piscina papá y mamá, la cual tú puedes disfrutar, ellos tienen un tour que a mí me encanta, que puedes disfrutar pirámides, piscinas, y vas a comer como un faraón, un tremendo almuerzo y todo te vale apenas 15 dolarete, mira ahí está la piscina para los chamos, la piscina para los grandes, puedes traer tu comida y cocinar acá, todo calidad, pero también esto que no lo había visto en ninguna parte de las que yo he ido es arcillaterapia, mi gente para ponerte la piel así bonito como si tuvieras un, como si fueras un niñito, mira y después te acuestas aquí, te quitas la arcilla, yo planté mi árbol porque eso son una de las tres cosas que hay que hacer, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, bueno y también tener un canal de TikTok, ¿verdad? Mi gente, miren esto de calidad, y si compras el tour de 15 dolarete, te van a incluir un tremendo almuerzo aquí, que puede ser sopa, puede ser unas cachapitas, etcétera, ellos lo harían previa reserva, pero esto aquí vas a comer como te lo mereces, chicos, como un faraón, y bueno, también tienen un hospedaje, pero los hospedajes son limitados, solamente tienen como alrededor de 12 personas, más o menos, entonces tendrías que reservarlo con bastante tiempo, y si tú lo reservas con bastante tiempo y lo solicitas, ellos te van aquí a poner una mesita y vas a comer aquí, con vista a las pirámides, papá, sí, mamá, puro calidad, ya ese es otro precio y tú tienes que coordinarlo con ellos, ruedalo, papá.